Mira, yo exactamente como lo dices, como lo viví, como sé que eso allá adentro es muy complejo, muy difícil. Yo no juzgo a nadie, empezando por eso. No me gusta juzgar a nadie y mucho menos en la situación en la que ellos están. Y por otra parte, ya poniéndome como en la situación de pareja, menos. O sea, con decirte que no me meto ni siquiera en la relación de pareja de mis papás o de mis amigos, porque es que al interior de la pareja nadie de afuera tiene la razón. Nunca tú sabes qué es lo que sucede al interior de un matrimonio. ¡Jamás! Así la que te cuente la historia, sea la mujer de la relación o el hombre también cuente su versión. Cada uno tiene sus versiones, sus sentimientos, sus momentos, sus heridas. Eso no se juzga. Entonces yo nunca juzgué a Nathalie, tampoco juzgué a Alejandro, tampoco juzgué a Melfi. Cada uno en lo suyo, a su manera y saben, son personas adultas y saben por qué tomaron esas decisiones. Pero nunca me metí en eso, ni me metería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!